Tú no eres la víctima, tú no eres la víctima, tú eres el responsable, tú eres el responsable de matar tus sueños, de matar tus metas, de matar tus anhelos, de no tomar acción cuando tienes que tomar acción, tú eres el responsable, yo soy el responsable. En el momento que nosotros nos responsabilicemos por la vida que nosotros hemos llevado, por las decisiones que nosotros hemos tomado, es el momento cuando las cosas van a cambiar, es el momento cuando tu vida va a dar un giro de 180 grados y tú vas a comenzar a experimentar los resultados que tú estás buscando. Deja de hacerte la víctima, tú no eres la víctima, el mundo no está en contra tuya, el universo, la vida no está en contra tuya, todo lo contrario, las cosas se pueden alinear a ti, pero es única y exclusivamente cuando tú tomes la determinación y la responsabilidad de hacer algo.